Gracias. Chao, gracias. Ahí está Gisela Bernal con Lucrecia, ahí en Villa Carlos Paldía, lindo, a pleno sol, en las Sierras Cordobesas. Bueno, Vero, voy con vos. Bueno, bueno, y ya estoy con Ricardo Ceronero. Hola, Ricardo. Hola, Vero. Vamos a pasear por la Argentina. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bien, lo mejor es Agurio para este año para vos. No lo hemos visto. Vamos a seguir transitando los caminos turísticos y culturales de la República Argentina. Hoy comienza en Puan, en la provincia de Buenos Aires, a solo 600 kilómetros de la calle capital, muy cerca de Bahía Blanca de Pehué, una de las mejores fiestas que tiene el país, que es la fiesta nacional de la cebada cervecera. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué divertido! Una fiesta ya instituida dentro del calendario turístico y cultural de la República Argentina. Más de 20.000 personas seguramente esperan la organización para el día domingo, donde se va a presentar nada más ni nada menos que este artista internacional que es Alex Subago. ¡Qué bueno! El domingo. Así que gran fiesta, Juan. Gran fiesta. Tenemos una comunicación con Hugo Ruesga, es el presidente de la comisión de la fiesta de la cebada cervecera. Así que, Hugo, buen día. Verónica Barano, Ricardo Ceronero, en la Buenos Aires. ¿Cómo estás? Hola, Hugo. ¿Nos escuchás? Hola, importante audiencia y formalismo. Un gusto poder dialogar con ustedes. Contanos cómo están preparando ahí en Puan para este domingo. Bueno, ya ha llegado muchísima gente, el camping está full. Y bueno, estamos haciendo las últimas promociones para esperar una concurrencia pública o masiva, como ha sido en las decisiones anteriores. ¿Y qué nos ofrece la fiesta? La fiesta tiene un previo 5 hectáreas a orillas del lago, un lago en el cual se practican deportes náuticos. Tiene la isla que, como comentamos cada vez que nos hace una nota, es el primer cerro del sistema de cierra la ventana. No es fácil encontrar en el país algún lago o una isla. Bueno, allí más todos los deportes náuticos, la playa. Tiene un free teatro con capacidad para 6.000 personas sentadas, campos de jineteada, todo el patio de comida que está a cargo de entidades intermedias, juegos infantiles y, bueno, todo el folclore natural de una fiesta nacional que la idea es posicionarla entre las tres fiestas nacionales más importantes de la provincia de Buenos Aires. Hugo, nosotros hablábamos que el día domingo, el cierre con la elección de la reina nacional de la sabana cervecera, está Alex Zubago, un artista reconocido internacionalmente. Pero también, días anteriores, hoy comienza la fiesta con artistas regionales y locales. Va a estar Jairo Labersuit. Correcto, Jairo Labersuit, el humorista cordobés Peruel, The Shows, el tributo a los beats, el cantante folclórico El Chinito, Carlos Gómez, revelación, designando por cantar. Y como te decía antes, de jineteada, juegos y todo el folclore, esto se desarrolla entre un predio de 20 hectáreas. Vamos a estar inaugurando mañana la iluminación, camino al predio, que es la distancia de 3 kilómetros que hay después al predio propio de la fiesta. Y bueno, el hecho de tener un predio propio permite realizar distintas actividades y todas concentradas en el predio de la fiesta y organizar así una fiesta importante de nivel realmente nacional. Hugo, estabas mirando en pantalla recién el lago, el mirador, el agua realmente increíble, los dos cerros y también medíamos una cancha de golf. Correcto, ahí funciona durante todo el año un campo de golf de 18 hoyos para darle al predio, o sea, vida propia todos los días del año. Porque en un principio es utilizado solamente para la fiesta, para estos 4 o 5 días por año y ahora tienes vida propia. Hay 85 personas con cándiz nacional en Puan y eso permite con su cota que esto siga creciendo y se mantenga de la mejor forma. Hugo, la última y muchas gracias por esta comunicación. Seguramente la gente de Bolívar, de La Barriga, de La Prida, de Pigüé, de Bahía Blanca, muchos pueblos alrededor de Puan dicen, pero viene Alex Subago, seguramente a mí no me va a alcanzar el dinero para ir. ¿Es tan caro o es popular la entrada? El show es caro, pero la entrada es popular. Estos eventos son de nivel popular. Tenés entradas del día jueves de 40 pesos el 50. Mirá que bien. Y para ver Alex Subago, con la jineteada el día domingo, 150 pesos. Ah, muy bien, muy bien. Era accesible por un show así, genial. Bueno, buenísimo. Bueno, Hugo, te deseamos lo mejor y que la fiesta sea increíble y nos dan ganas de ir todos a Puan, ¿eh? Bueno, te esperamos, Verónica, con todo el equipo informadísimo. Gracias por todo. A un beso. Un abrazo, Hugo. Bueno, desde hoy hasta el 12, fiesta nacional de la cebada cervecera, en Puan, a 200 kilómetros de Vía Blanca, 600 de acá. Nosotros vamos a partir mañana. Qué bueno. Para Puan, después de informadísimo, para traer las novedades del día viernes y el día lunes de lo que pasó con Alex Subago. Perfecto, caballero. Bueno, muchas gracias a Richard Ceronero. Y ahora seguimos con vos, Charlie. Gracias, muchas gracias, Berito. Bueno, me estaban preguntando quién es el de la foto que estaba ahí, este... Sí. Casi en tarde. En el arranque. Sí, en el arranque. Vamos a mostrar primero... Después lo vamos a mostrar. ¿Ahora? No, 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 después. Mientras tanto, ¿podemos ir a Mar del Plata? Sí. Bueno, vamos con vos, Lío. Lío, perdóname, ¿qué pasó? ¿Se perdió robar una peluca? Sí, sí, pero te lo cuento después, porque si no me vas a tirar abajo y no... La verdad es que acá estamos con mucha energía. Mirá el público. Vamos, señores. Mostrame el torreón completo de gente. Que hoy regalamos cuatro entradas para Pato a la Naranja, pero sin perder tiempo quiero recibir a una Grimaldi, a una morocha espectacular, profesional, bailarina, artista y conductora como es Silvina Escudero. ¡Upa! ¡Bravo, Escudero! Hola, hermosa. Estamos allá, allá arriba. No, allá arriba, mirá. Hola, linda. Ahí llegamos, allá. ¡Ah, grosso! Tenemos cámaras allá ricas. Vamos a sentarnos, vamos a sentarnos. Una vueltita. Aplauden a la señora Silvina Escudero, muchachos.